hoy los voy a llevar de paseo pero un paseo especial un paseo por el tiempo hoy los voy a llevar hacia el año 2008 para mostrarles cómo empezó todo hoy es un vídeo vintage un vídeo nostálgico así que vamos con la intro y empecemos hola qué tal amigos de la garza resistente mi nombre es francisco bienvenidos a este nuevo episodio un episodio diferente un episodio que hace mucho tiempo tenía ganas de hacer y que es básicamente como les decía en la intro invitarlos a o llevarlos a un viaje al pasado concretamente al pasado donde yo conocí gnu linux estamos hablando del año 2008 quiero que este vídeo sea un poquito más descontracturado les voy a contar muy rapidito muy 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 rapidito como llegué a todo esto como llegué a conocer a linux este y después mostrarles mostrarles la interfaz mostrarle a ubuntu 804 hard ligero corría el año 2007 y yo en un trabajo que tenía conocí un compañero que me comentaba y me dice yo aparte del trabajo trabajábamos en el sector de salud aparte de eso tengo unas como decimos en argentina unas changuitas es decir un segundo trabajo concretamente reparando pcs en esa época todas las pcs del mundo seguían ejecutándose con windows xp o con un windows vista fue en ese momento que él trabajaba mucho el chico la verdad le mando un saludo daniel trabajaba mucho y él me dice mira como él sabía que yo me gustaba tenía como hobby el tema de la informática me dice porque no me das una mano y empezamos a hacer este reparaciones y me compartía su cartera de clientes y bueno empezamos a trabajar juntos con eso yo en casa tenía una pc de escritorio que a partir de ese momento le empecé a usar como un servidor de backups de backups de todos los archivos de las computadoras que me traían los clientes por lo general cuando me traían computadoras con serios problemas ya sea con windows xp o con vista o directamente me traían equipos con vista para que los vuelva a xp tenía que hacer un backup de los archivos asegurarme de que no haya malware que no haya virus ese tipo de cosas y formatear todo y volver a instalar todo de nuevo básicamente eso era lo más común que nos pedían en esa época windows xp tenía el sistema de archivos el fat 32 usaba y empecé a tener serios problemas con la cuestión de la defragmentación ese sistema de archivos tiene como principal desventaja que defragmentaba muchísimo los que lo usaron se acuerdan y había que usar la herramienta de defragmentación me acuerdo que había un cd súper completo con un montón de herramientas que después me enteré que eran herramientas libres herramientas de software libre de gnu linux este que se utilizaban para poder ejecutar por ejemplo un defragmentador un poco más potente que el que traía este el propio windows el scan disc para buscar sectores defectuosos en el sistema de archivos y bueno un montón de cosas y como yo trabajaba la verdad que bastante cada tanto mi propia computadora se ponía pesada se ponía lenta y yo ahí digamos alojaba temporariamente los archivos de los clientes con lo cual me empecé a preocupar cada tanto hacía un backup pasando a dvds digamos quemando archivos en dvds y para poder formatear mi propio equipo y ya me convertí en un técnico de mí mismo y ya estaba cansado fue en ese momento que empecé a buscar alternativas yo del año estoy hablando del año 2008 pero yo en el año 96 miren cuánto tiempo atrás un compañero de universidad me había se había comprado un ordenador y le habían venido con red hat si no me falla en la memoria red hat 3.0 y me lo mostró y él sin ser informático sin ser informático no olvido más sus palabras que me dijo esto es linux esto es lo mejor que hay sin tener idea lo que estaba diciendo lo había leído por ahí él era bastante digamos se pone a investigar un poco y me dice no esto es genuinux es superior funciona mejor año 2008 me acordé de esas palabras dije genuinux vamos a ver vamos a ver si puedo tener en mi computadora genuinux y que no me genere tantos problemas empecé a investigar si uno colocaba en google linux lo primero que salía era ubuntu en ese momento ubuntu ya era la distribución más popular también aparecía en los resultados de búsqueda lo más lo más fuerte era ubuntu también debian fedora que en esa época se llamaba fedora core y seguramente me estaría olvidando de alguna y mandriba mandriba linux también fue un exitazo mandriba linux en su momento y dije bueno vamos a ver punto la descargue pensando que iba a tener que hacer un curso acelerado de genuinux y la verdad que me llevo una sorpresa impresionante porque la instalación era más fácil que lo del mismo windows así que así empezó mi andar en este mundo de genuinux cuando descargué e instalé y que debo decir además que en la web encontré un pdf súper pero súper completo una guía súper completa que tenía como 300 páginas era un librito que lo había publicado una universidad española no me acuerdo de la universidad si era la de madrid no me acuerdo de dónde era la universidad que había publicado un libro sobre ubuntu este desde el paso a paso de cómo instalarlo hasta mostrando las aplicaciones y cómo se utilizaban y qué alternativas había un laburo impresionante el de la universidad que me descargué ese pdf y con ese pdf en la mano pude iniciar mis pasos en el mundo de genuinux con esto que les voy a mostrar ahora así que vamos al pasado subamos a mi delorean y los voy a llevar al año 2008 bien amigos ubuntu en esos años fue uno de los primeros en tener la opción de poder probar el sistema antes de instalarlo la famosa el famoso live cd y eso digamos fue genial porque en esa época si había muchos problemas de compatibilidad de hardware pero este fue una verdad que algo que creo que fue uno de los puntos que más ayudó para que ubuntu se popularice en esos años miren el plimo que traía ubuntu en esa época era precioso y de hecho el logo de ubuntu a nivel marketing fue una de las cosas mejor hechas que yo vi en mi vida ahí entramos vamos a elegir nuestro idioma argentina salta distribución del teclado latinoamericano vamos a hacer un guiado rápido esto que están viendo es ubiquity y vamos a instalar se imaginan que cuando yo venía de windows ustedes se acuerdan el instalador de windows era un instalador en d o s o sea un instalador extremadamente feo extremadamente feo este y extremadamente largo es decir arrancaba en d o s y después se abrió una interfaz gráfica y iba digamos marcando con unos puntitos me acuerdo estoy hablando de xp no y era extremadamente lento demoraba muchísimo muchísimo reiniciaba varias veces el equipo cuando yo llegué a gnu linux con esta versión de ubuntu y vi que la instalación era esto que está pasando ahora me quedé digamos a total y absolutamente asombrado de la velocidad con que la que lo hizo listo 30 lo ha que hermoso vamos a reiniciar y los tamborcitos que maravilla que maravilla que hermosura como me emocioné cuando escuché esto porque dije bueno no estaba seguro si lo había instalado bien en forma correcta y cuando lo vi y les tengo que decir algo cuando yo vi esta interfaz yo quedé fue como amor a primera vista cuando yo viste interfaz dije esto es pero como no descubrí esto antes eso pero súper recontra superior a todo lo que yo había conocido hasta ese momento básicamente esto es un genome versión 2 que tenía dos paneles configurado esto se podía cambiar por supuesto que no me permitía todo en ese sentido algunos lo configuraban con un solo panel abajo al estilo clásico o al estilo de bien bien de genome 2 que era con dos paneles en el panel superior tenemos tres applets que es el de aplicaciones al estilo cascada si el de lugares para acceder a nuestros a nuestras carpetas y también a la red y etcétera y el de sistema luego aquí tenía una serie de accesos directos a firefox a evolution y el botoncito de ayuda acá tenemos en la parte derecha el panel de selector de usuarios acá como hay como he creado un solo usuario aparece así pero si hubiera más usuario aparecería una lista de usuarios acá tenemos una bandeja del sistema a ver si se conecta acá tengo el applet de sonido típico de genome 2 y el clásico applet de calendario que tenía si uno bajaba este botoncito tenía acá la zona horaria uno acá podría agregar un montón de ubicaciones por ejemplo yo podría añadir por ejemplo mi ubicación en primer lugar acepto y me daba inclusive las coordenadas sí y me salió un puntito ahí me dice qué horario es en donde estoy pero además podría agregar por ejemplo otra ubicación de cualquier otro lugar del planeta acepto me da las coordenadas y ahí tengo la posición de jerez de la frontera por poner un ejemplo sí era como un reloj global integrado ahí siempre me gustó eso y también la meteorología de acuerdo este y por último teníamos el botoncito de apagado que daba estas opciones de esta manera tenía ese efecto muy bonito de oscurecer el escritorio este y bueno mostraba las opciones en la parte inferior tenemos el botón mostrar escritorio si para eso vamos a abrir el navegador que el navegador aquí se llama nautilus es el nombre original de el que ahora se llama archivos o files en el genome en el genome actual este antes se llamaba nautilus que si lo ven es igual al fork que hizo mate que se llama no me voy a acordar como se llama el navegador de archivos de mate es un fork de nautilus acá como ven tengo los botones de las tareas acá tengo un selector de espacios de trabajo y acá tengo la papelera clásico clásica distribución de ubuntu algo muy lindo que me gustó siempre de ubuntu fue como customizaron los temas este tema de ventanas el tema de icono se llama human si no me falla la memoria vamos a ver si podemos ir a la parte de temas preferencias apariencia human y para personalizar esto elegíamos un tema y vamos a personalizar y teníamos para personalizar los controles o sea todo lo que vemos adentro los botoncitos etc si los colores que los temas permitían que uno modifique los colores tema gtk2 y el borde de la ventana que también lo podíamos cambiar o sea que podíamos convertir nuestros temas hacer un frankenstein de temas se podía hacer perfectamente tenemos también cambiar los iconos y el puntero de hecho hasta se podía guardar eso que digamos que creábamos yo por ejemplo podía dejar controles human colores le voy a poner que el seleccionado sea un naranja más fuerte voy a poner un ejemplo y los bordes de la ventana los voy a cambiar a ver que otros bordes tengo le voy a poner este del gorila aging gorila los iconos le voy a poner estos mist y nada más cierro y acá me quedo mi tema que lo podía guardar como o sea yo podía jugar con todo ese tipo de cosas existían una enorme variedad de temas para personalizar nuestro nuestros hermosos hermosos Genome 2 en esa época vamos a dejar este y vamos a cerrar que traía Ubuntu miren en accesorios ya venía con el Baobab que es una herramienta súper vieja que es el analizador de uso de disco traía una calculadora para capturar pantallas y lo ven es todo lo que tenemos hoy la terminal traía en gráficos GIMP traía el gestor de fotos Fspot que es buenísimo venía con OpenOffice todavía la suite que lideraba Ingenio Linux en esa época era OpenOffice después apareció LibreOffice que es un fork de OpenOffice teníamos Transmission el cliente de mensajería Pigeon en esa época se usaba mucho el Messenger de Facebook el Google Talk así se llamaba Google Talk Evolution Evolution una joyita de suite de oficina porque Evolution te gestiona calendarios te gestiona multicuentas de correo electrónico es una maravilla venía con Firefox un Firefox que en el año 2008 venía con la versión bueno hay unos errorcitos ahí porque la página de inicio era Start Ubuntu 804 ya no existe más eh Firefox versión 3.0.17 imagínense la antigüedad de esto miren si quiero entrar a YouTube ahora con esto no voy a poder claro no me deja es demasiado viejo este venía con eh bueno Equiga Softphone esto es una aplicación para telefonía IP en ese momento empezaba a moverse un tema el tema de las llamadas IP es un teléfono ven es un teléfono que más en juegos traía toda la suite de Genome toda la suite de Genome en oficina bueno como les dije Evolution y traía OpenOffice hojas de cálculo presentaciones y procesador de textos eh OpenOffice miren que rápido que arranca hermoso como lo ven es es LibreOffice si este es el papá de LibreOffice eh LibreOffice después fue un nació como un fork de de OpenOffice y traía el extractor de sonido es decir este programita en esa época era muy común que convirtiéramos nuestros CD's a MP3 o a cualquier otro formato en realidad en Genome Linux se nos fomentaba a que cuando hagamos eso lo pasemos al formato OGG que es un formato libre pero también admití MP3 y podíamos rippear nuestro CD de música con este programita con este Brasero no sé si lo conocerán Brasero un clásico para quemar CD's y Dibris traía un grabador de sonido el reproductor de música Rhythmbox que hasta el día de hoy me parece uno de los más completos siempre por abajo de Amarok Amarok el que traía KDE digamos estaba 100 kilómetros por adelante a todos en ese momento pero Rhythmbox era muy muy completo y el reproductor de películas Totem que fue el que traía por defecto Genome que después le cambiaron el nombre y bueno hasta el día de hoy sigue estando con otro nombre que no me acuerdo cuál es pero Totem es esto ¿si? super completa la elección de programas super 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 completo era muy fácil todo tenía todo a la mano estaba el applet de lugares ¿si? desde acá accedíamos a todo el applet de sistemas con todo lo que podíamos configurar exactamente igual que lo que tenemos más o menos al día de hoy la administración acá tenemos un monitor de sistema voy a cerrar Nautilus miren 266 megas de 2 gigas que le puse a esta máquina virtual procesador 2% 0% era claro para ahora es nada en su momento los equipos tenían entre 2 entre 1 y 2 gigas de ram 4 el que tenía así como con toda la furia era 4 gigas ya era era todo un tope de gama este pero Ubuntu era liviano funcionaba siempre 100% más rápido que xp y no desfragmentaba o sea que esto era lo que yo quería y lo que estaba buscando y les voy a mostrar por último los wallpapers el de la garza que es este que está acá porque hardigeron es garza en castellano es este de acá sale el logo del canal también y tenía el clásico human o sea mejor dicho el clásico marrón liso tenía este que tenía como así no sé como si fuese un cuero una cosa así de animal y después estaba el hardigeron pero sin la garza ahí está ahí está y esos eran todos los los fondos que traía y efectos visuales podríamos ponerle extra pero no sé si lo va a admitir en la máquina virtual cuando activamos el extra lo que hace es no se han podido activar claro porque necesitaba de compis y compis hay que instalarlo y digamos no lo va a encontrar porque no puede no hay repositorios en este momento no sé si la versión normal no creo porque también requería de compis si compis era o lo activabas o no lo activabas y una vez que activabas compis podías elegir entre tener una cierta cantidad de efectos activados o mandarle todos los efectos con toda la furia y tener un sistema que era brillo por dos partes bueno amigos queridos esto fue lo que a mí me trajo a este mundo de hoy así que con esto voy a ir cerrando el video bueno amigos me di el gusto de mostrar ubuntu 804 de hacer un pequeño viaje al pasado de mostrarles a ustedes que fue lo primero que yo vi cuando entré a este mundo y la verdad que se me cae un lagrimón cuando veo esto porque la verdad que es parte de de mi historia linuxera les voy a ir trayendo varios videos así de esta colección de videos vintage porque también quiero mostrarles que vino después de ubuntu y mostrarles cosas que que se discontinuaron que ya no existen que yo usé en su momento pero no les quiero adelantar nada ya lo verán cuando publique los videos que vienen así que bueno amigos si les gustó el video les dejo acá para que se suscriban denle like no cuesta nada y me ayudan un montón si no están suscriptos también es gratis no cuesta nada y me apoyan muchísimo para que continúe con el canal y mostrándoles todo lo poco que uno sabe del mundo de Geneulinos así que dicho esto me despido del episodio de hoy con un fuerte fuerte abrazo acá de corazón y nos vemos en el próximo video chau